Hola, 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 notitubers como andan cracks, bienvenidos a un nuevo video amigos La CSE del torneo de emuladores de los países en Sudamérica arranco amigos La primera fecha dejó al señor Leo Sin de Brasil y Sin se juntó con Dragstic Con el líder de kills seguidos de Nelon y Dianita TC a tan solo 5 kills de diferencia El equipo de Colombia jugó contra la selección más divertida de todo el Perú Sin duda alguna las risas no faltaron con Luis Ormeño, con golencito, Luay y el señor Cepol También tenemos el enfrentamiento que jugó la escuadra de George contra Aquiles Que lo eliminaron en un 2 a 0 contundente Ahí tenemos como la gente de Guitzao también eliminó a la escuadra de Tino God en el clásico Brasil-Argentina Y la escuadra de Luter de Bolivia donde se encuentran grandes jugadores también Dejó en el camino a México Esta noche también en la tarde sigue todos los enfrentamientos La escuadra de Neutro contra la escuadra de Cicux de Chile La escuadra del señor Inza contra Dilan 22 Alejo Bot contra la escuadra de Guay de Marruecos Y el señor Black 4-4-4 contra la escuadra del señor Tony Presidio Así le dicen a Tony el capitán de la selección de Venezuela Suscríbete al canal si no quieres perderte nada de toda la información que pase en la CSE El campeonato suramericano de emuladores más picante que ha salido hasta la fecha Sin duda alguna los emuladores cogen mucha fuerza Los jugadores de PC representando dignamente a Free Fire Este fue el resultado de las dos salas entre Colombia y Perú En las que se llevó la victoria a la selección Colombia La otra fue para el Perú Seguimos con todas las noticias y más información de todo lo que pasa en Free Fire Amigos, revienta me gusta ahora mismo a este video Y comenta abajito cual crees que es el país favorito a llevarse el CS El campeonato de emuladores suramericano Seguimos y seguimos con todas las noticias Porque en la última hora de Donato tiró una historia de Instagram para Barbie El venezolano no aguanta más las ganas y extraña a la chica Que al parecer podría ser su novia como se estuvo sabiendo en los últimos tiempos Estuvo un poco apagado la comunicación hasta esta historia que dejó ver el venezolano Y la mexicana obviamente también se la respondió con un textraño más El romance entre el venezolano y la chica Barbie Sin duda alguna es de los más populares en toda la plataforma Debido a que ocupan una gran pareja sin duda alguna La belleza y la elegancia sobra para estos muchachitos No olvides compartir este video por si acaso no lo ha visto ese amigo que es más chismoso que tú Por favor amigo deja que lo vea Recuerda activar las notificaciones para que YouTube te notifique el resto de videos durante el día Nos vemos más adelante